hola bienvenidos a GIFCOMO otra vez edición de prisa y corriendo últimamente tengo menos tiempo para grabar y esto lo estoy grabando aquí en un hueco que tenía así por fin ya que nos saltamos una semana y madre mía está la gente por las calles organizando protestas ya quemando papeleras y atacando a los cuerpos de seguridad porque nos saltamos una semana de GIFCOM y me temo que esta semana no va a ser muy largo el vídeo porque recordaba que efectivamente tenemos una operación encubierta en un día y salvo que sea como normalmente que digo ahora sí que vamos a hacer la misión encubierta ya no creo que pase nada pasará algo y no poder hacer la misión encubierta pero no creo que esta vez podemos ir a por los de exalt definitivamente y a ver si me dicen dónde están de una vez porque está un poco feo ya que no me quitan estúpidas posibilidades nunca ya está entre Alemania Reino Unido Egipto Sudáfrica y Nigeria y en Nigeria como están muertos de hambre y están ya ahí con el pánico ahí al tope no al tope pero bastante inquietante me siento siento la tentación de ir a por ellos pero es una cosa que a lo mejor debería resistir a lo mejor cabrear a los nigerianos no es bueno tampoco no es bueno porque luego te tachan de racista y tienes que estar desmintiéndolo por ahí te llaman de tele 5 para hacer entrevistas y cosas así y ya es todo muy violento y Kiko Matamoros la verdad es que me impone bastante respeto y no me gustaría enfrentarme a él cara a cara así que así que ese es el motivo vale por el que a lo mejor no atacó a nigeria pero pero que sepáis que lo estoy no estoy planteando acusarles ahí sin ningún tipo de pruebas definitivas pero la verdad es que he estado mirando un poco antes y creo que no me he saltado nada que tengo que hacer lo dejó todo preparado en el vídeo súper largo del infierno de la otra vez y solamente me toca esperar a poder atacar el sol me gusta exalt me van a dar armas con diseños guays y además pasta exalt porfa a coño un laboratorio ya ni me acordaba no hago laborato es la primera vez que veo este vídeo interesantísimo voy 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 a ver un momento a la doctora valen para que me asalte físicamente porque está claro que no vale he creado un laboratorio ahora se va a hacer la interesante cada vez que no me importaba me asaltas por los pasillos y me intentas a acosar de mí sexualmente y ahora ahora no ahora que te regalo un laboratorio pasas de mí anda y que te den bueno de todas formas la presión encubierta tiene que ser ya así que voy a cerrar los ojos voy a rezar menos mal vale enviar voto en estación ya digo este vídeo temiéndome lo mucho o ya ves tú la gente va a llorar de madre mía que no se ha tirado media hora en los menús creando tonterías que no nos importa y aunque queremos ver muerte y destrucción y cuanto cuanto más importante fuera el objetivo mejor cuanto más un protagonista con bastante importancia muera pues mola más pero no 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 puede ser no voy a poder perder el tiempo por ahí lo que sí que voy a hacer va a ser cambiar el equipo porque como queremos que la gente muera y es lo que tenemos que vender morbo aquí a casco porro voy a cambiar el equipo y voy a coger gente que no haya participado mucho en las misiones necesito subir a secundarios necesito subir al equipo secundario por si acaso por si acaso este juego no te puedes fiar así que voy a hacer eso voy a cambiar el equipo a ver que me invento y nos vemos en un segundo vale para esta partida he decidido poner a murdoch al frente buen trabajo murdoch murdoch por fin llegaste al máximo rango y voy a delegar quiero 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 comprobar que que eres capaz de asumir la responsabilidad de ir a rescatar a un gabacho comandando a un equipo de gente que no están todavía al máximo está harris también técnicamente fénix por lo menos estamos en la misión del equipo en la que solamente 22 del equipo están disponibles pero harris no ha subido todavía al máximo rango y a ver si sube y el resto marshall que lo tenía que colgar aquí en la otra punta porque evidentemente marshall y harris no se pueden ver desde desde que harris cogió el puesto de marshall pero más sales que lo perdió por total y absolutamente inútil estoy hablando de ti marshall si puedes darte por aludido que lo sepas no confío en ti y algún día algún disparo saldrá desviado y acabarás matando alguno del equipo pero cuando ese día llegue desempolvaremos el garrote vil o alguna cosa y te sacrificaremos en medio de la sala de reuniones y dejaremos el cadáver ahí pudriéndose para que lo vean todos para demostrar a la gente que no se tontea no se tontea aquí y que si sobras en el equipo pues se te sacrifica y ya está la ya digo garrote vil guillotina una hoguera así puesta en medio de la mesa de reuniones o algo y ponemos todas las cámaras de la base mirándote y en todos los monitores de la base vamos a poner tu cadáver ahí para que lo vea todo el mundo lo que quiero decir es que efectivamente malder también la hemos puesto en la partida vamos a probar malder de todas formas que lo sepas no vas a poder sustituir nunca a anderson eso de que declaró ya además malder es definitivamente es la gente malder era la gente malder pero se cambió de sexo solamente para infiltrarse en el proyecto xcom porque quería demostrar que de verdad había había vida alienígena en otros planetas y no estábamos solos por fin lo ha demostrado pero ahora ahora creo que que ha descubierto que de verdad hay vida alienígena le ha dado le ha dado un ataque de histeria y ahora está infiltrado en nuestra en nuestros rangos para intentar demostrar lo contrario que es totalmente que es todo un montaje y que no lo estamos inventando y que probablemente todas las producciones son sondas meteorológicas que hay explosiones de gas en el medio ambiente y en realidad es todo una historia que nos estamos montando para llevarnos financiación de los países así que hay que tener cuidado para que para que no se dé cuenta de que es realmente eso es la verdad porque si me cortan el grifo pues es malo así que malder intentaremos montar un espectáculo para que parezca aquí que estamos de verdad enfrentamos a las alienígenas pero es mentira para 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 que no se dé cuenta así que no me fío de ti malder y que sepas que anderson era mejor así que así que buen trabajo malder nada vamos a continuar y bueno y el otro el otro asalto que la verdad es que con armadura ligera para hacer robocop el desgraciado y mola un montón pero que sepas que si quieres si quieres estar a la altura así que está la altura de conic estás metido en unos zapatos muy grandes así que cuidado buen trabajo sigue me impone muchísimo míralo que tío más serio vale vamos a empezar la misión creo que ya no lo ocurre nada más que decir voy a vamos a empezar ya vamos a empezar ya que si no me lío no sé a dónde estamos yendo no me fijao estoy totalmente aquí sobre la marcha fenomenal el último análisis y cuando está en posición para proporcionar escolta nuestro agente completará la operación esta partida no lo había visto yo todavía pero vamos a gabacholandia porque o no 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 sí que he visto esta partida es este es el puñetero este existe esto es el o esto es que está de los tiburones vale no es la de los tiburones pero se le parece sí pero mira dónde me han puesto uno de ellos cómo demonios quieres que suba el tío esté por aquí tiene que haber unas escaleras o algo es pero supongo es es creo que es la misma partida pero pero sin la parte de los tiburones creo que debe ser más o menos la misma del escenario la escenificación es la misma yo creo de hecho estás ahí donde salieron las crisálidas estoy seguro de ello creo que cambia un poco debe ser semi aleatorio pero juraría que canadá y francia es lo mismo entonces porque la partida de los tiburones fue en canadá lo que ocurre es que era la canadá francesa a la que fuimos y entonces eso lo explica todo tienen que seguir los puertos cierto diseño específico porque si no pues no no le dan el permiso en el ayuntamiento para para poder ahí abrir el puerto así que no tengo robots no tengo a conig no sé qué hacer no sé cómo empezar la partida pero dios no tengo a nadie del equipo en mi mente era una buena idea traer a gente nueva pero me estoy empezando a arrepentir he traído a demasiada gente nueva que quien empieza lo echamos a suertes de alguna forma anda murdoch tiene una estrella creo que eso sí que realmente lo que pone delante en la sala de situación o en la preparación de la partida tiene las ventajas de ser el líder o algo a ver a ver a ver quién tiene traje ligero johansen sería demasiada locura tirarnos directamente al tejado la respuesta es seguramente sí así que vamos a ello campeón fanta no me han visto creo wow plan que ha salido ligeramente mejor porque me he tirado para arriba directamente que coño estaba pensando afortunadamente vamos a quedarnos ahí tranquilo yo creo voy a pasar a otro pero mira es una cosa que sé que existe ahora estos tres tíos de aquí que mira que me ha quedado más que lo que tengo que proteger está en el otro lado no es para que me tira para este sitio vale bueno pues empezamos tirando misiles ya o me espero para luego como idea venga ya estúpidas cosas del poder quieto te he visto eh mierda pues no eso es malo algún francotirador o francotiradora alfa dónde estás que te perdió aquí no no tienes visión todavía no a ver ya que accidentalmente he visto lo que tengo por ese lado que menos que tirar un escáner de batalla para el otro no no los has podido ver no me tomes el pelo oh wow que estaba haciendo ese ah ah pues fíjate que a mí me han llamado por aquí atrás no sabes me parece que no voy a ir para allá creo que se me ocurren muchas cosas mejores que hacer que ir para allá lo siento que vengan ellos esto se me ha ido de las manos ya para empezar afortunadamente creo que ellos a mí no me deben ver aquí arriba aunque no estoy seguro ahora ahora no estoy tan seguro pero lo bueno es que tengo una granada con 5 de daño que le he puesto aquí a todo el mundo prácticamente como ahora tengo infinitas el poder de anderson los podemos llevar a la batalla que solo puedo darle uno a la vez lo cual es una lástima sí están justo los cabrones y a ver ahora que se han acercado digo yo seguro que no podemos encontrar ninguna forma de endiñarles esto por ahí que exageración de rango del misil a ver malder creo que le doy a 2 con ello 4 de daño y recibirán más daño después creo que a lo mejor es uno de daño nada más uno de ellos moriría seguramente el otro tipo de cohete 6 de daño me parece que es una mejor idea a ver vamos a ver antes lo has hecho sé que puedes darles no te me pongas ahora mismo aquí tiquismiquis vale ahí tírame un misil ahí ya vamos a dejar las tonterías ha fallado ligeramente pero porque un super rango del infierno a uno de ellos le ha dado no es ideal podría correr y disparar madre mía necesitaría eliminar un grupo de 3 pero hay un tonto por medio uno de los tontos de la derecha se metió al medio y podría llegar a darme a la gente de este sitio a la gente que aterrice por este lado al final del turno me cago en todo yo solo quería tirar un radar porque los he visto tan lejos joder y todo va a depender de Marshall y de y... que bien a ver mierda pregunta el... esto láser cuanto quita? hasta 3 o sea no podría ser crítico pero lo dudo mucho estaríamos tirando de granada y sería más eficiente tirar la granada a este tío de aquí y ese de ahí va a sobrevivir ah espérate espérate que puedo darle a los dos pues eso ya me convence más ese plan ah sí sí hombre así sí ahora cojo a... Robocop es que tío eres Robocop te falta el casco ¿se pueden poner cascos en el juego este? nunca lo he probado tengo que investigar aunque a lo mejor está en personalización como nunca me meto en personalización en editar a la gente es una cosa que no sé pero... ahora... ahora es una cosa que debería comprobar a ver... puedo correr y disparar y seguramente matar a este tío problema mucha vida tiene el hombre ese y tiene... tiene lanzamisiles qué interesante cuéntame más por favor qué puedo hacer para matar al tío ese uff... no gran cosa no, no puedo... puedo llegar hasta aquí no podré disparar nada voy a empezar a moverlos pero yo aquí ni los veo eso es malo tendré que dejar que vengan hacia mí tendré que... revertir a mi plano original pero me gustaría mucho que muriera ese hombre de ahí no me importaría nada que muriera ese hombre de ahí tengo una forma de hacerlo traje ligero joder llegaba... no llega... Friedman... oye, ¿no tienes ni nombre o cómo va esto? ah, sí, no aparece cuando esté en el otro menú Ronen, Ronen Friedman que definitivamente me acordaré de tu nombre ¿qué opinión tienes de sacrificarte por el equipo? así... una pregunta que voy a tirar al aire ¿te apasiona la idea? sí... tal vez... porque... no veo otra solución el resto de gente no ven nada y... Marshall... ya ni te digo va el tonto nada más que para llevarme a la contraria, eh aciértale con 47 no tienes pelotas demuéstrame que has cambiado buen trabajo vale, volvamos al plan de antes tenía que haberlo de Hanguardia Friedman querido y estimado colega lo único que puedo pretender es... vamos a intentar el tiro de la muerte como no sé si va a llegar el disparo o no esto pues es un fracaso o un... estrepitoso fracaso guardia, no tira granada ¿a dónde vas, animal? ajá rozando oh no, espera vale el pixel... el pixel de dios esto es lo que pretendía pero no sabía si iba a llegar desde abajo no sabía si iba a llegar desde arriba ahora que hay uno menos y tengo a uno en guardia pues... me juego un poco menos y... tú agacha la cabeza Cloud, por favor no salgas de ahí pero destruir a los dos grupos me ha matado ah... no pensaba que fuera a recular no pensaba que fuera a ser retrasado mental pobrecico no, 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 no no, quédate escondido escondido ahora saben que estás ahí qué violento vale el francés tiene el gatillo muy fácil y hay que protegerle así que si puedes matarme a este te lo agradezco vale tengo doble toque nunca me acuerdo a la gente que tiene doble toque he desperdiciado medio ataque pero bueno que está bien muerto lo celebraremos y bájate del tejado por favor Friedman que estás haciendo el ridículo que vas con una escopeta a ver quién te ha escrito que eres a ver si hay alguna escalera por aquí delante que eso espero el gabacho llegaría más fácil aquí arriba lo primero la verdad aunque el gabacho este turno ni lo voy a intentar mover porque este territorio es conocido lo que tenemos por aquí delante quédate en guardianda de verdad que has venido a Francia te has juntado con todos tus compañeros gabachos y nada más que la habéis liado os habéis emborrachado por ahí y y ahora mismo y te has despertado ahí en medio del del contenedor de basura ardiendo y nadie sabe qué demonios ha pasado la noche anterior y estamos ahora viviendo la repercusión de lo que ocurrió te has juntado con la célula francesa de los de Exholt y la habéis liado pardísima debería entrar adentro del edificio este me estoy planteando y Harris te ha tocado abrir la puerta que te parece todo un honor y tienes que matar a gente quiero que subas al máximo rango recuérdamelo a la dos tíos debería tener si no me falla la memoria hola soy el coco el edificio este va a durar menos de pie ahí tenía otro ahí que a lo mejor le podría haber dado también bueno he triturado muchas cosas y han explotado un montón de cosas estoy razonablemente orgulloso han explotado un montón de cosas no hemos perdido no hemos perdido la tarde la hemos echado ahí bien nos hemos echado una risa sobre todo ese y su amigo muerto vale pues correr y disparar al ojete de este hombre y la otra parte del plan es alfa como te quiero no me acordaba de ti puedes matarme a ese tío no hace falta que le dispares en la cabeza tampoco abuses de verdad no te puedes fiar de la gente gracias eres un encanto ahora sí operación por el ojete del otro en marcha buenos días soy su médico de cabecera tengo que hacer una inspección y a ver que no haya ningún otro tonto aquí que subió uno aquí pero debe ser el mismo no tengo doble toque eso puede ser un pequeño fallo ese crítico madre mía eso ha sido suerte eso ha sido bastante suerte porque marshal definitivamente los madre mía los pulmones por la boca ahora mismo no hubiera llegado a correr para poderle cubrir pero no estaba seguro así que ha sido suerte la verdad voy a dejarlo en guardia solamente porque si sin cobertura ni nada no se la merece y creo que si puedo hay unas escaleras por dentro por aquí para subir yo creo al tejado creo no para subir al segundo piso aunque están un poco quemadas tengo que ver por dónde puede subir el el gabacho para arriba porque no he encontrado de verdad ninguna escaleras todavía aquí hay una vale 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 ya he encontrado la ruta la ruta gabacho y por aquí he limpiado y he matado ya dos grupos de exalt creo que he matado a seis si no me salen mal las cuentas deberíamos tener camino libre se supone tal vez haya un tercer grupo no me debo fiar pero voy a mirar un poco más porque va a empezar a salir gente al azar dentro de poco y tengo que darme prisa vale este es el siguiente turno échame un vistazo murdock no veo tercer grupo eso tiene que estar viendo todo el camino pues empezamos por el tejado es lo más inteligente es la posición más fácilmente defendible ehm gabacho de todas formas ves el contenedor es tu nuevo mejor amigo ve a intercambiar rectas de cocina o lo que quieras ser que hagáis los franceses para entablar conversación y el resto lástima que hay una cosa a alfa le he puesto armadura pesada porque quería ponerle armadura ligera al asalto porque solamente tengo dos armaduras ligeras me arrepiento ligeramente porque va a tardar más en llegar al tejado pero ha merecido la pena un poco en retrospectiva que pueda correr más el asalto no ha sido la peor idea del mundo solamente la segunda peor vale Marshall voy a defender el otro punto porque con los francotiradores arriba yo creo que va a estar eso defendido bastante bien a lo mejor subiré a alguien más va a ser bonito pero pero a quien puedo subir? Robocop es que no me voy a acordar de tu nombre Friedman tío definitivamente te voy a dejar abajo porque tu puedes subir con el gancho rápidamente pero a lo mejor subiré no, Marshall no Marshall no es un desperdicio voy a subir al otro oye Harris ha ascendido al tío del tejado número 3 y los otros 3 abajo y oye Mulder por favor ven ya para abajo voy a dejar de intentar llamarla como quiera ser que sea es Mulder es es el agente Mulder del FBI no tenéis pruebas de lo contrario todo todo encaja alienígenas por ahí llegando a la parda el agente Mulder lo que pasa es que se está intentando infiltrar ya lo digo se ha cambiado el sexo para intentar despistar y se ha teñido el pelo de rubio pero pero eso es por problemas hormonales que tiene de haberse cambiado el sexo que tienen los estrógenos por ahí a lo loco bailando pero y decidió cambiarse el pelo una noche loca pero por lo demás está intentando aquí espiar a ver que hacemos en el proyecto XCOM y sacarle y robarnos la información de los alienígenas y todo eso pero ningún otro motivo bien no han venido los refuerzos todavía claro que poco va a poder descubrir la gente madre en esta partida porque son no son alienígenas son terroristas pero vamos como si fueran alienígenas ya se han toquiteado tanto los genes que su madre no los distingue su madre los de XOL van a su casa a decirle madre que hay de cenar y la madre dice fuera de mi casa extraño desconocido voy a llamar a la policía y voy a y voy a ponerme a chillar como una histérica porque no lo reconozco que ha hecho usted con mi hijo voy a tirar radares porque si no hay nadie y me entretengo tirando radares a las cosas buen trabajo alfa nada más que para ver la animación y tardar más excelente si vienen por ahí puede que tampoco los veamos porque el radar es súper defectuoso voy a tomar posiciones y voy a quedarme en guardia que a lo mejor es lo que debería intentar hacer bueno Freeman no Freeman le voy a poner un sitio más o menos accesible para poder salir por patas en cuanto haga falta y te digo más vamos a ponernos en sitios totalmente más ridículos aún fantástico este sitio va a ser nos va a dar la victoria ponerme aquí en el tejado yo solo a ver posiciones a la altura nos vendrían bien sobre todo al estúpido Marshall que tiene ojos ligeramente cambiados que tampoco es que me sirvían para gran cosa pero si puedo conseguir la bonificación no estaría de más a lo mejor le da a alguien y todo y Harris por favor venga tío no hagas pereza sube arriba que te están esperando mira estás al francés antes que tú te tendría que dar vergüenza y hablando de francés me vas a hackear la movida esta no? ah no espérate que no no es tu turno para moverte ya te moví antes esta está aquí está a distancia de granada por si aparece alguien por aquí abajo misiles ya no le quedan es una auténtica lástima pero le puse la mirilla de francotirador porque me sobraba una o sea que guay y Johansen a lo tuyo el turno de Exholt ha salido por una milésima de segundo creo que no han llegado a salir nadie sea como fuere hackeame la tontería está ya por fin el agente está junto a un repetidor de Exholt comandante solo debemos activarlo para conseguir el resto de datos ese repetidor de comunicaciones ya está a comandante nuestro agente ha pirateado el sistema descifrado algunos datos y de paso interrumpido las comunicaciones hay que seguir buscando otros repetidores cercanos he hackeado uno voy a quedarme en guardia alrededor del otro porque no si salen arriba hay bastante gente como para que reaccionen yo creo vamos a hacerles aquí la espera madre mía están tardando mucho en venir los refuerzos solían salir antes yo creo no no sé me ha extrañado ahí no puedo recargar no puedo quedarme en guardia por recargo o lo que sea no es por gente mirando ansiosa a que vengan los alienígenas por fin y van a captar a salir en el tejado como era evidente quédate en guardia alma de cántaro que no te va a pasar nada no le he hecho tanto como esperaba pero vamos esos dos solo han venido dos solo han venido dos bueno pues los tengo que matar antes de que por favor es un poco insultante puedo dispararle al otro solamente por deporte ah por qué no oh mierda tiene ventajas de de todo eso él me ha fallado pero yo he llegado a disparar o todavía no no entiendo me están metiendo aquí mecánicas de rpg en medio del combate y ya me he despistado yo digo a quien le toca me toca a mi te toca a ti lo echamos a suertes piedra papel o tijera el que saque el que gane pues dispara primero porque han utilizado aquí todos los superpoderes y yo ya no me había enterado yo ya estaba pensando y digo a ver pero cuál es cuál es mi porcentaje cuál es la debilidad elemental del otro tío cuánta armadura tiene le quitaré toda la vida se quedará a uno de vida me devolverá el ataque y ha sido todo muy confuso pero se han muerto todos de alguna forma así que me parece que johansen han sacado un 20 o sea que creo que el enfrentamiento de combates y más morras de dragones y más morras lo hemos lo hemos vencido no sé de qué manera ha habido muchos muchas miradas de mala leche entre los combatientes y me he quedado un poco con el culo torcido pero eventualmente johansen ganó porque es un maestro de dragones y más morras le encanta y el caso es que tenía que matar con el otro esta partida el caso es matar con otra gente y el tonto este está matándolos a todos y no me parece tampoco del todo bien así que harris ponte las pilas que quería matar contigo te lo digo de verdad si yo quería pero es que se me olvida se ha tomado muy en serio el papel de liderazgo el johansen y no hay se ha puesto inaguantable no hay quien le diga que no así que recuérdamelos intentaré matar contigo de verdad ala a ver quien lo mata esto ya es al azar esto es al azar tenéis para elegir pero van a disparar todos al primero como si lo viera pum 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 ala todavía están disparando gente os habéis que da gusto animalicos wow dónde está lo han desintegrado lo han volatilizado este tío de aquí o sea si no le disparo no me va a hacer nada está traumatizado para toda su vida si yo ahora mismo termino el turno creo que se tira del barco porque menudo recibimiento no sé quién lo ha matado pero buen trabajo supongo ahora esto no cuenta con movimiento verdad si no te importa voy a piratear esto en tu jeta estos son todos los datos comandante ahora sólo falta llevar a la gente al punto de evacuación para su extracción qué te parece cómo te quedas estás en guardia no me parece muy bien pero quiero matar con harris porque puede que esté a punto de subir de nivel debería subir a la otra gente pero es que no ha habido muchos objetivos en esta partida salvo la cagada del principio estas partidas de exsolt empiezan a ser un poco más fácil me pregunto si empiezo a desarrollar armas alienígenas si van a chetar otra vez a los de exsolt me gustaría saberlo me gustaría antes de ir a a acusar a algún país probablemente puede o no puede que sea nigeria intenta intentaré a lo mejor conseguir armas alienígenas para verlo porque me puede ir la curiosidad luego van a ser los seguro que los de sol super chetados y me van a dar una paliza del siglo espero que no harris veamos tiene 60% de crítico me gusta ese número pero no creo que lo mates entonces la historia es y no creo que tenga disparo de de devolución o como se llame girar cloud 5 de daño que animal tío las ventajas de la pistola parece una tontería pero puede que lo mate sin querer y luego le hace un 3 solamente buen trabajo cloud buen trabajo estaba desconfiando johansen que te he visto harris 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 quiero matar contigo venga tú puedes campeón estás ahí al límite de matarle o no buen trabajo no has subido de nivel eso es un poco peor trabajo pero pero vamos a dejar a todo el resto de gente en guardia porque aún queda una oleada más de enemigos voy a dejar es que estas posiciones me han gustado me encanta tener a friedman ahí en el tejado diciendo soy el rey del mundo en la en la en la popa del barco nada más que dando el espectáculo con la escopeta que no sé si le dará a alguien ahí pero mira que bien eso está pasando va a salir otra oleada más esto ya me lo sé esto es un poco lo malo de este juego que las cosas son generadas en teoría aleatoriamente pero siempre siguen los mismos patrones hay 2 grupos de enemigos al principio y caen otros 3 del cielo y el tercer grupo tendría que caer ahora podría llevar a cloud al helicóptero pero para qué andar cloud dejemos que venga los enemigos vale voy a darle al botón rápido directamente que quieto me encanta que los accesos de teclado le estoy dando con el teclado ahora sean para cada personaje sean un botón distinto así puedes fallar ojalá fuera un botón reservado para cada acción 2 3 4 no sé pero tiene que venir otro grupo de enemigos más no os hagáis de rogar que que cojo y me voy o sea no me parece bien esto venir aquí no me hagáis suplicaros pero tiene que venir otro grupo de enemigos más que estoy diciendo que esto es predecible y ahora me van a llevar la contraria para hacerme quedar mal solamente por eso están empezando a jugar a juegos psicológicos conmigo y ya no me gusta esto exolt venga no sé si debe ser que los de exolt deben tener algún tipo de cámaras incorporadas que se llevan a las misiones los soldados supongo que igual que yo que puedo ver lo que hacen mis soldados y después de ver el queso de gruyere que le hicimos al último que mandaron nos van a mandar a oye vale esto ya empieza a ser ridículo teóricamente no hace falta realmente llevar al a cloud al sitio pero vamos a ir no sé es que pensaba que iban a venir pero creo que tendremos que ir a buscarles están pasando de venir están diciendo que mientras estén todos en guardia que pasan que dicen que los cojones que no que ya sabemos lo que hicisteis al último y no lo apreciamos voy a cambiar de posición venga que parezca que haya movimiento aquí y que no estoy haciéndoles la encerrona a los enemigos que parezca que es más o menos justo Johansen vas a recargar o estamos de rebelión hoy ah mira tenemos esta cobertura ahí y Fenix pues aquí haciéndole compañía a a Alpha y esta sí que la voy a dejar en guardia alguien se tiene que quedar en guardia ¿por qué no? se aproxima otro grupo de enemigos me tenía que mover es por zona entonces anda yo pensaba que es que era por tiempo es por la zona que tengo visible o algo tengo que hacer como que intento volver para que vengan vaya no lo había deducido todavía vale ahora lo sé a ver no Johansen en seguida saltas el primero déjale a matar a la gente déjale matar al resto de gente mira Alpha que no ha matado ya a nadie bueno voy a matar a este porque es una muerte segura pero el resto está más cerca tal vez debería haber disparado al otro a ver me la juego un poco qué tía más animal y hablando de mujeres mitad mujer mitad borrico malder como no le puedes dar no le vas a dar a ese de ahí ¿verdad? ¿cómo estamos de reflejos relámpago? pregunta eh ¿cómo te...? Friedman Robocop y tus ventajas que no las veo hostia es que eres soldado de nivel 2 pero reflejos relámpago deberás tener ¿no? no tienes correr y disparar reflejos de relámpago creo que aún no tienes pues eso es malo pues eso es me atrevería a decir malo una pregunta teórica uy si puedo como me pudiera lanzar aquí con el gancho hubiera sido la risa le voy a hacer el Spiderman ha pues tendré que ir con un poco de cuidado entonces ¿qué me falta por disparar? Harris, dispara tú también que tendrás buena visión desde arriba y ahora está está una granada de morirse o sea que malder ¿quieres matarlo tú? es que no sé si me acabo de terminar de fiar de ti si te digo la verdad es que sigues sin ser Anderson ¿has pensado en además de cambiarte el 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 sexo y el y el pelo cambiarte el nombre sería ya demasiado? probablemente ¿no? pues te voy a dejar en guardia entonces no me lo te das en cuenta no vas a tener que matar hoy pero no son alienígenas tampoco así que no es una gran pérdida pero ¿cómo me acerco al pavo ese? no tengo no tengo reflejo relámpago y me gusta mucho tener reflejo relámpago voy estoy comiéndome la cabeza cloud tú estás ah puedes verle pero no puedes dispararle porque vas con pistola claro estoy comiéndome la cabeza para que no me quiten vida a gente que probablemente que me que estén debajo de una temporada me de un poco igual si le matas con tus 5 de daño probables mátalo no se ha apuntado hoy a hoy debe ser el día de hacerle 3 a todo el mundo oye Johansen que me estás contando que ahora no lo ves pero estamos estamos atontolinados o que nos pasa hoy nada te voy a dejar como última opción ¿vale? porque con la pistola seguro que le matas te voy a dejar aquí preparado amenázale de muerte es una posibilidad segura 3 de daño en realidad podría no matarle pero vamos que casi seguro que sí y y Friedman oye porque estás semi-transparente a ti no te cambie la piel porque te veo el holograma podría correr y disparar hacia él pero es que creo que no tengo estoy seguro de que no tengo reflejo relámpago no creo que me lo maten tengo armadura tiene 10 de vida pero sabe dios aquí los críticos son muy falsos vamos a intentar esto yo creo que no tiene yo creo que no tiene yo creo que el tío ese no tiene no está en guardia eh estoy pensando que está en guardia pero a lo mejor no lo está dejadme probar una cosa voy a mejorar mis posibilidades por si que sí está en guardia pero si yo lo veo él me debería haber visto a mí me he movido en su rango de visión varias veces ya yo creo Robocop mátale tú es que tienes poco rango hay que probar hay que probar porque si no me lo voy a quitar de la cabeza oye tú me ves o qué te pasa por qué no me quieres atacar qué te he hecho yo a ti no estaba en guardia wow un indicador de si están en guardia o no lo agradecería ahora sonríe a la cámara es la foto tal de mí ha quedado precioso y no ha terminado esto aún interesante se ve que debe ser obligatorio llevar a salvar a al tío este al cloud hace bastante que no juego no recordaba que era obligatorio traerle yo pensaba que si están muertos todos los enemigos se terminaba la partida pero debe ser que no porque efectivamente para revisar los nuevos datos y seguro que a nuestro agente le vendría bien un descanso buen trabajo comandante de todas formas los decks sol ya no imponen lo mismo ya no imponen lo mismo tienen que pensar hacerse algún tatuaje conjunto todos o algo así e ir mostrando el tatuaje por ahí por la calle en plan mafioso para imponer respeto porque ya no imponen respeto se están riendo de ellos por las espaldas ya no imponen lo mismo tienen que buscarse alguna alguna forma de imponer porque la gente ya se ríe de ellos a sus espaldas así que parece que los bajos están encargando muy bien del asunto y sin apenas un rasguño bueno harris pero si yo pensaba que decías que no ibas a subir no vi el mensaje de que ibas a subir buen trabajo supongo y alfa también la gente tiene rango de comandante totalmente gratis buen trabajo alfa te he usado en cuantas misiones 3 felicidades y bolsillos amplios ah mira esto me va a venir bien buen trabajo estupendo pensaba que ibas a subir al máximo rango ya pero lo he calculado mal Marshall tiene el casi Marshall es comandante? desde cuando? y por qué? anda y ve este por ahí y Girard sigue a lo suyo que también es comandante porque no? aquí el la cadena de poderes no se como funciona aquí son todos comandantes pero me lleva muchas cosas que vender o unas cuantas por lo menos y con eso me vale ya dije este vídeo no va a ser tan largo dijo según miraba el contador de tiempo que pone casi 50 minutos o algo así o sea que estúpido xcom como me engaña todas las veces no 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 hay partidas cortas de xcom es una cosa que no existe pero vale xcom bien hemos matado gente tengo dinero así que el próximo día la próxima semana o cuando quiera ser que se suba ya el siguiente vídeo por fin veremos todos con tremenda alegría como me gasto el dinero en cosas totalmente inútiles así que eso esperemos a la semana que viene que me gaste ya digo el dinero en tonterías a cada cual más grande que la otra podemos cambiar la bola del mundo por un payaso de estos inflables que mueven los brazos así a lo loco si no lo voy a dejar ahí en a lo mejor en en pendiente para a ver si el consejo lo voy a proponer a mister proper el próximo mes ahí digo un payaso inflable para subir la moral de las tropas hazme caso lo tengo lo tengo todo controlado y si lo podemos llevar a la batalla para para infundir terror a los enemigos también nada más que por lo extraño se van a quedar inquietos y no van a saber qué hacer los enemigos si si es que es un plan seguro no no sé cómo no sé cómo no no me dejan tener una base de estas así en la vida real sería sería estupendo ningún tipo de fallo posible salvo que te llames anderson pero ya ya nos fijaremos que no contratemos a nadie que se llame anderson por su propia seguridad nada más pero bueno nos vemos la semana que viene con más x com y ya digo gastarme el dinero a lo tonto no puedo esperar nos vemos entonces adiós